Bueno, este plato creemos que se llama bibimbap, pero lo vamos a confirmar y lo vamos a poner aquí cuando sepamos. Es básicamente un fondo, una ollita, que tiene arroz, espinaca, huevos, champiñones y otras cositas más. Y se mezcla todo mientras estás comiendo. Esto ya está mezclado porque no podíamos grabarlo mientras lo sirve muy caliente, entonces hay que mezclarlo al tiro porque si no se quema. Yo nunca he comido esto así que lo voy a probar ahora. Tengo fe porque es arroz y cosas normales, así que vamos a ver. Está bueno. Ahora es cuando viene el sabor picante. Pero lo no, así que está bueno. Sí. Ya. No. clusters. Cuatro. No. Cuatro. Uno. Gracias por ver el video.